Mareco con de todo color, papá. 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 Yo estaba llorando, entonces bajé y pregunté ¿Qué pasó? Lo que pasa es que como mi papá, solo nos vienen a dejar con la señora y la señora tiene una hija y nos pega. Entonces yo quiero ir con vos. Aunque quede preguntarle a la niña si será que se lloraron. No, no. No tenga pena niña. Mira, pues nosotros estamos para apoyarse. ¿Entiendes el término? ¿Entiendes español? No tenga pena. ¿Es tu papá? ¿Es tu papá no? Ah, ya. ¿Entonces debes tener? ¿Es cierto que tu papá te lleva en cualquier lado y todo eso? No, no, no. ¿Es tu papá? ¿Es tu papá? No, no. ¿Es tu papá? No, no. ¿Es tu papá? ¿Eres tu papá? No. estoy pasando ahí al papilito, estoy pasando aquí, y que me diente en mi casa aquí, todavía tiene la carina en mi casa, y voy a pasar con mi niña, ¿no? Mire, pues, si usted no tiene quien cuida a su niña, digamos, usted es padre soltero, me imagino. No es soltero, usted tiene esposa, pero no es mamá de ella. La verdad es saber dónde tiene esposa. Si usted considera que usted no puede cuidar a su hija, digamos, ¿va? Debería de estar con ella, ¿va? Usted lo puede venir a ver, pero eso ya es un asunto que usted tiene que discutir. Ahora, si ustedes están viendo maltratos de la niña, entonces, usted puede actuar, presentar una denuncia formal, porque nosotros no sabemos qué es lo que está pasando. Entonces, eh... Aunque el otro hermanito mayor de ella, usted, pero tiene diferentes padres. Ah, ya. Entonces, mire, pues, nosotros lo único que hemos venido en calidad de apoyo, no en calidad de violencia ni nada por el estilo, porque según llegó la información de que ella se encontraba con su familia, más que todo, ¿verdad? Sí, y entonces, eh, lo único que... Lo que pasa es, el número de él sí lo tengo, pero como él, ya sé que él no se preocupa de su hija. No sé, ella vino a ser una semana conmigo, entonces, le pregunté qué le pasó a ella, la misma cosa, me viene el día, que lo pegan allá, y después me dijo la otra pequeñita, vino, Teresa se llama, Teresa, ¿qué pasa? ¿Por qué vienen ustedes conmigo? ¿Por qué no están con su papá? No, es que mi papá nos trae acá, nos lleva allá, y ahorita nos quiere llevar con otra señora, y solo nos dejan allí, y mi papá se va en otro lado, y está. Y hay veces que no nos dan comida, y a veces nos pega la señora, nos dice la niña. ¿Por qué? Yo tampoco que lo tiro en la calle, si es un orino, así como otros, lo traje a ellos. No, no, eso, excelente, hasta una persona desconocida, cuando uno es de buen corazón, hasta le puede decir, mira, te doy una posada, vente conmigo, comamos algo, cuando una persona tiene buen corazón y conoce las... la situación de la vida por eso ni lo llamé porque ya sé que no se preocupe no digamos un familiar su número de él si lo tengo entonces entonces nos hace el favor de ahí si que se va a ir con su papá porque a eso hemos venido si ustedes tienen alguna inconformidad ahí si que se pueden presentar ahí en el en el juzgado más de todo como ustedes son familiares ¿verdad? bueno, pero que dice si quiere ir ahí es como con forma no es que le digo yo que es ese es el problema a ver que dice y tampoco que lo saco así miren, nena se va a ir con su papá ajá y otro día venís pero ya ¿sí? ¿sí? muy bien estimados televidentes estamos observando acá donde la niña se encuentra pues ella no quiere irse con el padre ella no quiere salir de la casa según está informando según está diciendo la nena aquí que el padre no es responsable que él es agresivo lo deja en cualquier lugar en cualquier casa por esa razón de que por esa razón de que la niña no quiere salir como usted puede ver en las imágenes estimados amigos estimados televidentes la niña que había desaparecido hoy en horas de la tarde pues está acá en la comunidad de Xonca con uno de los familiares también una persona que es dueño de esta casa pues es su sobrinita por lo tanto que ellos se encargaron de la niña porque la niña según está informando el vecino acá que la niña la encontraron en la calle llorando y solita por eso le hicieron el favor de traerla con ellos en su casa acá en la comunidad de Xonca pero en estas imágenes que les estamos llevando en vivo y en directo a todos los que nos visualizan por megavisión S.A. pues la niña no quiere salir no quiere salir para que se vaya con su padre responsable señor agente una pregunta para los televidentes es obligación de llevarse a la niña como vemos como que si no quiere salir de esta casa es obligación de ustedes de llevarse a la niña pues la verdad que sí porque realmente el papá está pidiendo ese auxilio más que todo entonces la niña se tendrá que ir con él como es su progenitor entonces en este caso verdad si ellas quieren pelear el derecho de custodio tendría que ser así legalmente delante de un juez competente y al ver a estas altas horas de la noche que son como a las 12 cree usted que las personas lo que hicieron fue resguardar más bien la integridad de esta niña si desde luego si eso fue resguardar la integridad física de la niña pero como él llegó entonces no sabíamos nosotros verdaderamente como estaba la situación entonces hasta que venimos a constatar verdad que si eran familiares pensábamos nosotros que eran personas desconocidas al ver usted que no hay resistencia de parte de esta familia no pueden ustedes proceder el día de mañana con tal de como vemos pues que resguardar la niña de 8 años creo que es muy importante también viendo ya lo sentimental y lo físico también pues como le digo la situación está un poco complicada porque nosotros tenemos un jefe superior donde nos indica verdad que tenemos que tratar la forma de sacar el trabajo como debe de ser pero realmente tenemos que platicar muy bien eso también con el papá si si él también tiene que opinar sobre eso si si permite que se quede acá como él es el parte pidiente más que todo gracias oficial pues le vamos a hacer las preguntas a él también si creo que no si 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 No, 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 no. el y y y y No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. Bueno, pues como podemos ver la niña no quiere irse de este lugar y comprendiendo la situación pues se ve pues de que quizás esta niña haya sufrido una violencia por eso es que precisamente no se quiere ir pero serán las autoridades quienes tomarán la decisión en este caso y para que usted esté bien informado le llevamos la información a través de nuestros medios aquí y desde los medios. No, no, no. No, 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 no. muy bien al observar pues los agentes de la policía nacional civil pues tomaron la decisión de llevarla ya tomaron la decisión de llevar la niña y ella se va llorando en este momento desde la comunidad de chonca es acá donde les estamos llevando estas imágenes en este momento muy bien todos los tiendes que la ciudad de 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 las No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.